Música Bien señores, estábamos estructurando una lista del nuevo lenguaje que se usa tanto en los medios como en la juventud y una de las cosas que está más difícil es el tema del género. Desafortunadamente la Academia Real Española veo como que está coqueteando mucho con ese lenguaje que a veces es de género y a veces es de una forma de escribir la cosa aquí con K, ¿verdad? Ah, sí, son en derecho y seguro. Y todas esas cosas raras. Uno de las... Esto ha llegado a un punto, que es una institución que usted tiene que saber muy bien cómo es que la va a pronunciar. Aquí hay una institución que reúne todos los profesionales del sector agropecuario, los agrónomos y los veterinarios, la gente que trabaja en el campo. Pero, si dice el AMPA, tiene que decir, esto no lleva H, porque el AMPA es una mafia siciliana que se dedica a actividades ilegales. Si dice la AMPA, entonces está bien dicho porque es la asociación, por tanto es femenino, la AMPA, la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios. Y ahora ya afine, ¿verdad? Así que nosotros le queremos dar la bienvenida porque ellos prácticamente han elegido la revista como un medio de difusión y eso ha hecho que la mayoría de los profesionales agropecuarios le den seguimiento los sábados a la revista. Dejamos a un grupo de personas encabezados por Danilo Severino, presidente de la AMPA, Juan Marte, Manuel Velázquez, Manolo López, Juan Alejo, Faustino Montero, Kenia Vizcaíno, Richard Mercedes y Antes de León, que están preparando la semana aniversario, categorización, pensiones y situación de los profesionales actualmente. Sin embargo, de ese grupo hay cuatro representativos que vienen hoy a anunciarnos ese evento. Es bueno decir que esta sí es una asociación que reúne diferentes sectores políticos porque vemos que algunos inclusive hasta lo adversaron en las elecciones pasadas. vamos a dejar que Danilo y sus compañeros nos digan el día 4 qué va a ocurrir después del ciclón. Bien, gracias Julio y Machi, nuestro amigo Wilson, compañero Quesada, que lo distinguimos bastante. Quiero señalar que este miércoles 4 de octubre es el día del profesional agropecuarios y los profesionales agropecuarios en ese día vamos todos a realizar diferentes actividades como tradicionalmente se hacen. queremos señalar que nuestro país en este momento ha sido afectado por dos fenómenos de la naturaleza que es el caso del huracán María y el huracán Ilma. Eso ha afectado bastante a nuestra agropecuaria y por ese motivo estamos haciéndole un llamado y le estamos reiterando a nuestros profesionales agropecuarios a integrarse junto a los productores pequeños, medianos y grandes productores con nuestras autoridades a darle toda la asistencia necesaria. Ahora bien, este 4 de octubre nosotros queremos informar que en el día de ayer 29 de septiembre efectuamos, celebramos una asamblea con todos los dirigentes de la AMPA una asistencia bien concurrida y en esa asamblea nos estuvo acompañando el senador Adriano Sánchez Roa queremos informar a todos nuestros miembros que están en sintonía en estos momentos con este programa que en dicha asamblea nosotros decidimos, emitimos varias resoluciones pero antes queremos señalar que nosotros le hemos remitido una carta al Presidente de la República solicitando que ya sea el 4 de octubre o antes del 4 de octubre reciba una comisión de los profesionales agropecuarios para plantearle la situación en que están viviendo nuestros profesionales. Esa comunicación se la entregamos a Adriano Sánchez Roa, a Juan Francisco Caravaggio, a Leandro Mercedes que a Leandro todavía está, lo llamamos para hacer la entrega para que gestionen ese encuentro con el Presidente de la República. Antes de seguir, del grupo de la directiva, ¿quiénes nos honran con tu presencia? Bueno, aquí está con nosotros Juan Marte Peña, Secretario de Organización, Ángel de León, Secretario de Asuntos Campesinos Secretario de Asuntos Campesinos y Richard Mercedes, Asuntos Internacionales. Richard Mercedes, una pregunta, ¿qué significa categorización? Categorización, bueno, esas son de las reivindicaciones más importantes en este momento. La categorización es orden, es disciplina. La categorización es lo que se llama, sí, al profesional agropecuario en función de su nivel académico y su tiempo de servicio, valorarlo, por ejemplo, con criterio y ponerle el salario, no al azar, por lo amiguismo, sino con criterio. No hay clasificación, ¿verdad? Sí, una clasificación. Clasificación. La calificación se lo da el título, mi pregunta es... Y el nivel académico, el título que es el nivel académico y el tiempo de servicio y también el desempeño. Sí, lo que pasa es que, mire, yo te conozco y tú lo dices por parte de la cosa. ¿Eso tiene que ver con la cala del salario? Claro, claro, claro que sí. El salario debe ir... ¿Usted acuerda que ustedes vinieron? Sí, el salario debe ir en función de eso. Que cuando llegaron al acuerdo, siguieron protestando y entonces uno no sabía de qué se trataba. Espérate, ¿de qué se trataba Richard? La... el acuerdo. Aquella segunda avanzada. Sí, eso fue cuando las elecciones, que todos en aquel momento queríamos ser presidentes de la AMPA, pero al final, a través de su intermediación, venir aquí, nosotros nos pusimos de acuerdo, tanto Ángel como yo y Severino, y hoy esto es una muestra de que la unidad de los agrónomos no se mantiene por encima de cualquier partido. Juan, ¿qué se estaba pidiendo antes? Bueno, nosotros estamos pidiendo la categorización, que a los profesionales agropecuarios se nos incluya en el presupuesto categorizado. Entonces, es la clasificación, como dijo Severino, por nivel académico, en tiempo y servicio. ¿Y cuántos niveles hay? Bueno, hasta ahora hay cuatro niveles. Perdón, 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 Ángel, ¿cuántos niveles? Sí, tenemos cuatro niveles de categoría, tenemos la categoría 1, categoría 2, de la 1 a la 4. ¿Y qué consigue la categoría? Sí, nosotros estamos solicitando la categoría, eso hay tiempo en servicio. Por ejemplo, sí, si que estaba a trabajar, ¿en qué categoría usted lo pone? Bueno, hay que tomar en cuenta, doctor, lo que es la maestría, doctorado, los estudios especializados, no se toman en cuenta en el sector agropecuario. ¿Y el tiempo en servicio? El tiempo en servicio a nivel académico es que se toma en cuenta. Ah, la cantidad de servicio. Sí, claro, porque miren, en estos momentos, ¿qué ha sucedido? Que todos estamos, todos somos razones. Pero para yo entender, hábleme de los dos salarios, el de arriba y el de abajo. Bueno, aquel de los 35 mil pesos que se habló. Esa sería la categoría 4. El presidente dijo salario mínimo. El 15 de mayo, Día del Agricultor, el presidente dijo un salario mínimo de 35 mil pesos. Entonces, nosotros entendemos eso como la categoría 4. No se ha conseguido, doctorado. En parte, porque, por ejemplo, al día de hoy, lo que se llama el INDRI, el medio ambiente, los compañeros del IBI, los compañeros de Codopesca y otras instituciones. ¿Y ese requerimiento, Danilo, se debe hacer global o se debe hacer por departamento del gobierno? Porque no es lo mismo un agrónomo en el INDRI que un agrónomo en agricultura. Ni es lo mismo un veterinario en... Son los criterios. Hay que establecer criterios. No que cada funcionario aplique lo que él entiende, como se ha hecho ahora. Que cada funcionario, el presidente dijo una cosa y cada quien hizo lo que entendió. Y eso es lamentable. Es que yo estoy viendo que tú estás pidiendo, ve a Danilo Medina. Entonces, yo no sé si es para saludarlo, porque tú tienes un ministro de Agricultura, tienes un director del IAD que tiene un empaque que parece un ministro también, tiene a Quesada que es viceministro. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no se le manda con ello el mensaje? Mire, nosotros en este momento podemos decir no tenemos interlocutores. Nosotros realmente, realmente todos los 4 de octubre, el presidente, los presidentes, la tendencia es que reciba a los profesionales agropecuarios. Lo que tú no me entendías, yo no quiero que tú te convierta en un aldo suero. No, nunca más. Que todo lo protesta. Número uno, ¿cuál es el salario que ustedes están requiriendo? En dinero, para ver si está ajustado con el presupuesto que está aquí. Porque a lo mejor no es mucho, ¿ustedes sabían eso? Así no es mucho. Mire, nosotros estamos hablando de 300 profesionales, de los cuales a lo mejor los 300 no necesitan el ajuste. Entonces, lo que tienen que decir, mira, estos están en 35 y deben estar en 37, en 40, en 50. ¿De cuánto estamos hablando? Bien, mira, hay dos reivindicaciones fundamentales, que es la categorización, la pensión. Entonces, sobre la categorización ya se estableció una escala. Tenemos el técnico 4, que sería 35. Entonces, el técnico 3 sería 40. 45 y 50, que sería el técnico 1. Esa es la escala que nosotros nos estamos planteando. Eso es con relación a la categorización. Con relación a las pensiones, con relación a las pensiones, nosotros tenemos un pliego, una gran cantidad de compañeros que tienen más de 7 años esperando una pensión. Bien, yo te tengo una noticia buena. Te tengo una noticia buena. Mire, son las 8 menos 5. Ahora mismo, el presidente se acaba de sentar en el comedor de su casa, con un televisor, un vaso de yogur que se lo mandó... Capeto. 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 Jaguar con cebolla y un queso frito. Dígale ahora que él está oyéndolo, que es lo que usted quiere. Bueno, primero... Y es seguro que él lo está viendo. Sí, el primero es felicitar al presidente, mi amigo Danilo Medina Sánchez. Lo felicitamos. Ahora, compañero Danilo Medina Sánchez, los profesionales agropecuarios están contentos, como usted señaló el 15 de mayo, pero no están felices, porque hay una serie de reivindicaciones que están a media y solo usted compañero Danilo Medina puede resolverlo porque no está en manos de ningún funcionario las pensiones solo usted compañero Danilo Medina puede resolver y hemos agotado todo el proceso, hemos ido a la parte jurídica hemos ido a pensión y nos reunimos con Gustavo Montalvo y Gustavo Montalvo nos dijo el 8 de marzo, el 8 de marzo dijo Gustavo Montalvo que después que terminara con los médicos iba a comenzar con los profesionales agropecuarios la pensión, una pensión con su seguro médico te equivocaste de mensajero bien esperalta bueno, debo decirle que cuando el presidente el 4 de noviembre nos recibió nos puso en mano de Gustavo Montalvo el presidente nos dijo vayan de Gustavo Montalvo y nos reunimos con Gustavo Montalvo fue el presidente, no nosotros que elegimos ¿cuánto hay en pre-pensión? bueno, en ese proceso hay alrededor de 400 y pico de profesionales agropecuarios casi llega a 500 profesionales agropecuarios que nosotros estamos, que están en nómina compañeros con 80 años de edad no puede continuar porque nunca lo han oye, con 80 años de edad creo que nunca ha habido jornada de pensión o se han hecho nosotros tenemos 4 decretos de pensión pensiones especiales que hemos logrado pero hace más de 7 años que no logramos pensión yo quiero señalar lo siguiente lo que acordó la Asamblea Nacional de Dirigentes nosotros primero esperamos que el presidente nos reciba para nosotros saludarlo y agradecer lo que ha hecho y que no ha tomado en cuenta ahora bien, la Asamblea Nacional de Dirigentes ayer resoluto primero hacer una rueda de prensa y expresarle a la opinión pública lo que hemos acordado nosotros tenemos como tradición hacer una misa en la iglesia a la merced a la cual lo invitamos a todos a la iglesia a la merced ¿cuándo? el día 4 el día 4 de octubre de ahí vamos a la tarde de la patria y depositamos una ofrenda después después generalmente se hace una fiesta ahora bien en estos momentos como no estamos realmente satisfechos nosotros vamos a ir con los compañeros que están en proceso de pensión vamos a ir al palacio con los compañeros una gran cantidad aproximadamente 500 profesionales agropecuarios visitaremos el palacio eso lo decidió la Asamblea Nacional de Dirigentes pero esperamos que por intermediación tanto del senador del senador que nos estuvo acompañando en el día de ayer Adriano Sánchez Roa como los demás compañeros interlocutores que que el presidente no recibe no tener que que solo vaya una comisión a al palacio a expresarle a reiterarle y que el presidente nos dé la grata noticia de que por fin estos profesionales que se nos están muriendo y esperan una pensión sean sean satisfechos y ese calvario concluya yo debo decirle que con la pensión con la pensión vamos a resolver otro problema y es que tenemos compañeros cancelados compañeros que están nuevos que van a ingresar porque eso es un recurso que se libera y ese recurso que se libera para la institución pueden ingresar y renovar porque no hay relevo eso imagínense una gente con 75 años de edad con enfermo de cáncer con lupus y de todo tipo de enfermedades eso tiene que que hacerse una realidad y nosotros pedimos al presidente compañero Danilo Medina ¿y por qué no hacen una lista de prioridades? están de prioridades bueno las prioridades nosotros las podemos hacer y están ahí están hechas porque están hechas están hechas me parece que tú tienes la misma confusión da la impresión de que como que que es muy difuso no porque pueden decir mira cuando me dice 500 profesionales van para el palacio entonces yo me tú estás seguro que no hay 500 que tienen problemas ¿cuántos están esperando? ¿cuántos están esperando pensión? bueno hay más de 400 profesionales porque desde el 2011 no se hace una pensión en el sector entonces hay profesionales que ya tienen su tiempo agotado pero hay más de 400 dices tú que están en el palacio que están en el palacio que lo entregamos al presidente ahora en el sector ya ha visto eso es con respecto a pensión con respecto a ajuste de salario ¿cuánto hay que hay que subirle? bueno eso lo del ajuste de salario es la categoría y eso lo va a determinar la categorización es que va a determinar la categoría ¿ustedes o ellos? bueno la categorización son los criterios los que categorizan hay que reunirse con los funcionarios para que no pase pero ser del PLD no es un criterio ¿verdad? nunca jamás nunca jamás aquí hay compañeros que no son del PLD como no, no eso es lo que estamos tratando de que sean los agrónomos son los agrónomos ahora lo que pasa es que nosotros en este proceso prácticamente a nosotros no ha dado de lado es lamentable y los profesionales agropecuarios tienen que ser parte para que no se cometa él o yo díganle ahora al país que usted requiere nosotros queremos y recordarle a las autoridades que el diálogo es la mejor manera de derimir las diferencias ¿hay un tranque? claro que sí porque nosotros no se nos ha dado la oportunidad de participar en el proceso de verificación de los documentos que se han hecho en las instituciones y muy especialmente en la agricultura como siempre hay en el palacio no en agricultura está en el palacio en el palacio que está bien yo quería adelante si mire nosotros tenemos son varias reivindicaciones que son pero brevemente quiero señalar nosotros tenemos algo que se llama bono por desempeño que se entrega se pone en el presupuesto todos los años y hay instituciones como ganadería como el IAD y como agricultura que no cumplen y eso es lamentable por ejemplo la agricultura debe el 2014 2015 2016 2017 un dinero que se pone en el presupuesto y le preguntamos a Ángeles ¿qué se hace con ese dinero? es un bonito que se le da es un bono por desempeño que son evaluados los técnicos no se le da gratuitamente se evalúan y de acuerdo a la puntuación son cuatro departamentos que tienen el problema el problema ganadería fundamentalmente el IAD y agricultura y lo otro es las condiciones de trabajo para el profesional para nosotros asistir a nuestros productores porque necesitamos medios de transporte y combustible que llegue a la institución motor o camioneta depende del desempeño depende del desempeño correcto por ejemplo un encargado de zona un encargado de subzona un encargado de unidad que hace trabajo a nivel regional un veterinario no puede andar en motor tiene que ser un vehículo de cuatro ruedas y los equipos a la oficina danilo severino juan martes richard mercedes y ángel de león asuntos internacionales asuntos campesinos organización y presidencia de lampa gracias y ojalá se pueda hacer un resumen de todas esas cosas categorización desempeño transporte y pensiones gracias por estar con nosotros gracias a usted gracias le agradecemos y sabemos que el presidente ya está informado si seguro usted cree que jugando está ahí yo lo sé que si por eso venimos aquí este es nuestro programa está bien está bien está bien todo y par